Vamos ahora al mundo de los deportes y ya se encuentra con nosotros mi compañero Luis Canela. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Los Rockies extendieron su racha ganadora a tres al mejorar a los cerveceros de... Estamos hablando de Milwaukee, en Tempe, Arizona. Pero vamos a venir con baloncesto universitario y otro de los nuestros a punto de clasificar al gran baile. Esta tarde, la Universidad de Colorado de Boulder llegaron un paso más cerca para clasificar al torneo nacional. Al mejorar a la Universidad del Estado de Kansas, fue la tercera ocasión este año que derrotaron esta escuadra. La única diferencia es que esta vez era en las semifinales del torneo Big 12. Mañana los Buffs se miden al número 2, Kansas, por la oportunidad de avanzar al torneo nacional de 65 universidades. Ayer por la noche, los Osos de la Universidad del Norte de Colorado lograron coronarse campeones del Big Sky al derrotar a la Universidad de Montana. Nunca han participado en el máximo torneo. Y todavía continúa la gran fiesta, ya que avanzan por primera vez desde que fueron elegibles en la segunda división al gran baile. Los Bears de UNC son parte de la locura del mes de marzo. Esta noche en Miami, el hit despertó y derrotaron a los actuales monarcas, los Lakers. Bash guió a su escuadra a la victoria, despidiéndose de la mala racha que los ha seguido por una semana. ¡Vamos a México! En la Perla Tapatía, se vistieron de gana en el Estadio Omni Live con la inauguración del Museo de las Chivas del Guadalajara, el equipo más popular de México. Aquí usted podrá encontrar los momentos más preciados de la historia del conjunto del rebaño sagrado. Invitados especiales abrieron el Museo Interactivo Chivas. El museo estará abierto para el público con costo a partir del juego ante Querétaro. El Chicharito Hernández se ganó un merecido aumento de sueldo gracias a su buen desempeño. El Manchester United decidió doblarle su salario mensual. Ahora recibirá cerca de dos millones de dólares más. Rubén Omar Romano no será el próximo director técnico de la Selección Nacional de Honduras. El técnico no llegó a un acuerdo con la federación. Ahora lo prometido uno de los goles más rápidos de este año en Italia. Los equipos se saludaban, se preparan, el silbato, el disparo de media cancha, el portero bien dormido, en menos de cuatro segundos. Sí, en menos de cuatro segundos se abre el marcador, se encuentra uno a cero en cuatro segundos. Eso es rápido. Juan Carlos, ¿es el más rápido que has visto? Bueno, con este ya, yo pensé que eran cinco segundos, cuatro ya es récord. Cuatro segundos. Escuché que hay uno de dos segundos y medio, pero yo pienso que sería casi imposible, ¿verdad? O posiblemente el viento les ayudó. Sí, claro. No se olviden que el día de mañana estaremos presentando las mejores jugadas de la semana.